Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo quiero pedir el canal que estaba previsto en el número 6 para ir con nuestro invitado una imagen que es la que sustenta este programa básicamente del día de hoy. Yo puse buena parte de las declaraciones que hizo Rueda de Prensa el portavoz de la Policía Nacional. Él dijo básicamente que lo que trató de explicar era el título, trató de explicar qué dijo el General Brown. O sea, él decía, bueno, el General Brown dijo que lamentablemente ese hombre se había entregado por lo que quiso decir. El General Brown dijo por lo que... Entonces trataba de explicar, hacer una interpretación de esas declaraciones. Eso generó muchas opiniones en redes sociales, algunas de las cuales están ahí. Y algunas tuve que retirarlas. Tuve que retirarlas. Algunos de los insultos que le pusieron al portavoz de la policía. No entiendo, o sea, hay ciertos límites. Y entonces me gustaría hablar de eso abiertamente. De cómo se gestionan las redes sociales y demás. Juan Miguel Pérez, el sociólogo, ha estado con nosotros colaborando desde hace un par de meses. Le agradezco que esté este día. Muy buenos días. Hola, Edith. Recuerden que es académico y es una persona que suele escribir. Tus artículos salen publicados siempre. Sí. Los jueves. Los jueves. En acento. En acento. Así es. Juan Miguel, cuéntanos de esto. Porque digamos que hay un cambio. El mundo ha experimentado un cambio en las tendencias de opiniones. Cómo se configura la opinión pública. Que antes dependía de prensa, radio, televisión. Y tenías así como los medios tradicionales. Pero obviamente cada vez más se va viendo el poder de las redes sociales. Claro. Bueno, la existencia de las redes ha facilitado la palabra como elemento diferenciador, como elemento de existencia. Es decir, yo publico, entonces soy, diríamos. Hay que saber en primer lugar que las redes sociales tienen un uso no homogéneo. No todo el mundo escribe para opinar. La inmensa mayoría de personas escribe para saber del otro, para intercambiar y exponer cosas que le interesan sobre sí. Y que comí hoy. Exactamente. Es decir, las redes sociales esencialmente dependen de lo que ofrezcan. O sea, por ejemplo, Instagram es una red social de uso muy juvenil porque la economía de recursos que expone es extremadamente limitada. Es decir, es una foto. Y hay una reacción a lo sumo escrita, pero muy breve. Donde lo escrito no es lo relevante. A diferencia de Facebook, donde tiene muchísimos otros recursos que facilita el intercambio. Y eso a su vez influye sobre el tipo de público que estaría visitando, frecuentando y usando de manera intensa, por ejemplo, Facebook, que es un poquito ya más para personas que pertenecen a un tipo de generación, época, que tuvo otro tipo de socialización en la vida, con intercambios mucho más extensos que lo que Instagram para la juventud de hoy puede ofrecer. Sin embargo, Twitter, o las reacciones que se tienen a los medios de comunicación, ya es para otro tipo de personas. El tipo de personas que tiene un cierto nivel cultural, en términos de que se interesa por la cosa pública, que tiene cierto interés a participar, no solamente a interesarse, sino a participar, porque mucha gente pasa por ahí y solamente lee. Ahora, ¿qué pasa con ese que se expresa? En ciencias sociales, todo hecho es usualmente consecuencia de otra cosa, ¿no? Y entonces así debemos de ver esas reacciones que tú estás diciendo. Es decir, nosotros lo que tenemos delante es, en el caso dominicano, una sociedad maltratada, una sociedad que nos han llevado a vivir una vida muy equis, muy específica, con violaciones cotidianas del sentido común de lo que la gente espera. ¿Qué es lo que la gente espera? Que un oficial de la policía no sea dejado, por ejemplo, por sus compañeros, porque ya eso trae mucha controversia. Que un narcotraficante del barrio sea el enemigo de esas fuerzas públicas y no el amigo, ¿no? Esas son las expectativas que nuestra sociedad violenta a través de las instituciones que están supuestas a garantizar de que esas expectativas de sentido común puedan realmente materializarse. ¿Por qué? Porque el sentido común le asigna a la policía, por ejemplo, no ser la fuerza del orden, no del desorden, ¿no? Y entonces todo eso va generando un proceso en el que la gente va tomando, lo que le violentan a ellos va violentando entonces ellos a su vez el sentido común que se espera que ellos también contribuyan a ejercer. Ayer publicaba alguien un artículo hablando sobre, de alguna manera, la ideología del odio, la tendencia a las manifestaciones de odio en redes sociales. Ponía el caso de Brasil, el caso Bolsonaro, decía que, de alguna manera, el odio atrae más que el amor. O sea, que los pueblos, las sociedades han decidido desarrollar leyes de justicia, de igualdad, de equidad, porque se dieron cuenta que con desmanes, con dejar que las pasiones más arbitrarias fluyeran, no sacaban nada productivo y tenemos todo lo que ha ocurrido en la historia. Pero que, de alguna forma, las redes sociales han vuelto para recordarnos esos instintos primitivos. En el caso de Brasil, por ejemplo, tiene un presidente que casi nunca habló con los medios, que no daba declaraciones, que manejaba redes sociales y se hizo una campaña, básicamente, de redes sociales. Se hizo una campaña de WhatsApp, era un ruido y mucho desconocimiento de la gente, ninguna tendencia y ganó de manera abrumadora. Eso puede ser una lección para los demás países. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto ese instrumento, que es un instrumento de participación, puede volverse contra el modo más eficaz que hemos tenido, que dice, bueno, la democracia, con sus debilidades o no, pero la democracia misma? Mira, hay un factor de época que hay que mencionar para comprender lo que las redes sencillamente han expuesto a la luz de todo, que es la violencia íntima de las personas. Esa violencia que muchas veces nos reprimimos, porque al final una sociedad, y lo decíamos en el artículo pasado, una sociedad es el momento en donde hay socios. Para que haya socios tienen que haber proyectos comunes, para que haya proyectos comunes tienen que haber un lenguaje común y sobre todo esas expectativas respetadas de una parte y otra, entre sí, los seres humanos, y entre las instituciones y los seres humanos que esas instituciones están supuestas a servir. Pero ¿qué pasa cuando esas instituciones violentan ese servicio a la gente? Entonces la gente comienza a asumir la compensación de eso de acuerdo a las reglas, en este caso salvajes, que una palabra clave, el neoliberalismo ha impuesto. Es decir, el neoliberalismo es ese proceso de desmonte progresivo de lo que se había conquistado desde el Estado, como ente regulador de las relaciones humanas y sobre todo como protector de que yo no tenga daño de otro y yo no haga daño a otro. Eso es lo que es el Estado, el Leviatán, Hobbes, eso es la figura de esa fuerza que es mayor que todas para que nadie se dañe a sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado comienza a retirarse de esos procesos de responsabilidad política que tiene? Entonces genera una violencia y esa violencia es un fondo de cultivo para que entonces todas estas expresiones ya con las redes sociales haya una tribuna personal para expresarlas. Eso que llamamos odio no viene tanto de las personas ni de la sociedad tampoco, que es una entidad abstracta de la cual se puede muchas veces disimular o disfrazar responsabilidades políticas. Eso viene precisamente de una filosofía, de una ideología de Estado amparada por una serie de intereses privados de los poderosos, esencialmente del poder económico, en el cual todo lo que era un proyecto colectivo se está poco a poco individualizando y a su vez que se va poco a poco individualizando se va disociando la sociedad y ya no hay lazos, vínculos, deudas morales entre uno y los otros desde los cuales uno pueda saber que ese otro es un similar, que es un semejante. Y por eso nosotros tenemos un problema muy serio actualmente con esa disociación de la gente, con esa ruptura de lo que llamamos la cohesión social, esa figura entre la cual nosotros nos miramos como parte de un problema pero también como parte de la solución. Y cuando eso se rompe, cuando eso se desvanece, cuando poco a poco creemos que la solución la vamos a encontrar en el yo, entonces poco a poco esas reglas tradicionales de respeto, que yo creo que es algo absolutamente válido, pues poco a poco se van desmoronando. El periódico El País difundía recientemente un artículo que en cierto modo es una advertencia, decía hay personas que creen que el mundo, la opinión pública es lo que venga en su muro. Y si uno lo piensa es verdad, tú vas y mira Twitter y tú ves lo que está ahí en tu muro y tú piensas que eso es lo que está pasando. Pero eso que tú tienes ahí es el resultado de aquellas gentes que tú has decidido seguir. Y lo más grave de eso, Edith, lo más grave es que si consideramos que Twitter es el liderazgo en términos de red, es la red que vincula al liderazgo político, religioso, al liderazgo en general del mundo, decimos que lo que están dirigiendo el mundo, tienen un mundo muy pequeñito y desconocen o le dan la espalda al mundo real. Y entonces tenemos como consecuencia, porque fíjate, ¿quiénes son los que se expresan de manera violenta? No es el liderazgo, son esos restos que logran ingresar en esa red, pero que se saben que no forman parte de ese liderazgo, que cuida forma, etc. Es decir, es un poco esa gente que votó por Trump, por ejemplo, o que votó por Bolsonaro, que está sufriendo las consecuencias de un desinterés o lo que ellos consideran un olvido de parte de esas élites de lo que son sus realidades. Es decir, al no haberse incluido, ellos se incluyen y se incluyen con formas que lamentablemente son las que conocemos. La ultraderecha de modo particular en los países donde ha logrado cierta... Aprovecha eso. Por supuesto, porque ya lo tienen para consumir, ya no hay que preparar la salsa del odio, sino que ya eso viene como consecuencia preparado, ellos nada más tienen que ir a buscarlo como un delivery, porque eso viene como consecuencia precisamente de lo que yo te hablaba hace un momento, el desmonte progresivo de una civilización basada en lo social, en lo colectivo, hacia una sociedad en la que las reglas del sábese quien pueda, el sábese quien pueda que tiene un denominador, dinero, porque en nuestra sociedad hay mal llamadas democracias, aquí hay solamente democracias para quien pueda financiarse, un seguro médico, para quien pueda financiarse, una escuela que le va a dar reales oportunidades, para quien pueda financiarse una vida con seguridad en un barrio con ciertas características, para quien pueda financiarse una pensión, en fin. Mira todos esos elementos que pocas veces se nombran, pero que son los que hacen que la gente al final actúe como nosotros estamos actuando. Yo creo que eso es lo principal aquí. Tratar de sacarle a esa coyuntura, a ese elemento cotidiano, lo estructural, lo que es más permanente. Que esto no es algo espontáneo o de carácter puntual, sino que es sistémico, que responde a responsabilidades políticas muy tangibles, específicas y localizables. ¿Qué hacer? O sea, y te lo pregunto, porque probablemente mucha de la gente que nos está mirando, está mirando desde una plataforma, la gente participa, los medios también tienen que tomar a veces decisiones, leía un periódico de aquí del país, cuyo director editorializaba diciendo que iban a tener que poner límites. ¿Cómo hacer entre eso que es la libertad de expresión misma y todo ese desafío que representa? Mira, yo creo, yo pienso que la sociedad es poco educativa, es poco pedagógica, y los medios de comunicación tienen mucho de eso. Los medios de comunicación son muy informativos. Cuando digo informativos, es que solamente presentan la información y la información que el periodista cree que debe presentarse, no la que el público podría estar buscando detrás de eso. Es decir, no es lo mismo sencillamente informar que explicar algo. Yo creo que, y así en cada una de las esferas donde se maneja información, uno tiene que tomar en cuenta el público al cual uno se está dirigiendo, porque ese público tiene necesidades, ese público tiene frustraciones, ese público va a reaccionar porque probablemente tiene dolencia de lo que se está publicando, para bien o para mal. Y yo creo que cuando eso se toma en cuenta, muchos de esos comentarios pueden ahorrarse. Por supuesto, esto es a largo plazo y esto es estructural. Por ende, esto es un problema político. Y ese problema político no se soluciona, reitero, de una manera individual o de una manera parcial. Se podrían hacer ejercicios que representen ejemplos, paradigmas de comportamiento, pero van a ser siempre limitados frente a la furia que ha desatado el neoliberalismo, de manera interna en la gente, decepcionándolo, frustrándolo e instalando una desesperanza que tiene únicamente en la violencia una cierta posibilidad de fuga, de atenuamiento, de amortiguamiento, de merma. Hay un escritor que, bueno, que falleció, que pareció molestar en uno de sus últimos artículos porque decía que el estúpido del bar ahora era un hombre prominente en redes sociales. Él decía, bueno, durante toda la vida nosotros íbamos al bar y había una gente que estaba hablando cháchara, digo, no es un término que se ve en nuestro, hablando pendejadas ahí, y hacía todo tipo de disparates y demás, pero se quedaba circunscrito al área del bar en el que estaba. Pero ahora esto se ha socializado. Entonces dice, la imbecibilidad, el imbécil, pero regalece en redes sociales. Me gustaría un comentario sobre este escritor y sobre esa visión, que no descansa tanto su opinión, la responsabilidad sobre los estamentos públicos que dirigen, sino sobre la persona misma, sobre el individuo, cuando hagamos esta pausa. ¡Gracias!